¿Cuáles son los ingresos obtenidos que tuvo Guamanta? En total, los ingresos de Guamanta suman 240 millones de pesos. Estamos ahorita cerrando el mes de diciembre. La cuenta pública se entrega el próximo miércoles y entonces estamos cerrando, pero las cifras estimadas de Cielo son de 240 millones de pesos. Presidente, ¿se estimará un cambio de funcionarios públicos en la altura de este año? Sí, seguirán existiendo las evaluaciones y, sobre todo, hay obteniendo algunos cambios en algunas áreas fundamentales y, sobre todo, con el objetivo de mejorar el servicio de la población. ¿El tema de la seguridad, señor, cómo lo va a pasar este año? Vamos a dejar doblar muchos esfuerzos en materia de seguridad pública. La intención, entre otras, es incrementar el número de elementos, que podamos tener 30 elementos nuevos más ya en activo. Y, para ello, pues ya estamos haciendo lo propio y hacemos la solicitud para que nuestra convocatoria cubra todos los requisitos y podamos tener más vigilancia en Guamanta. Mencionaba que se encuentra el cámara. ¿Se encuentran nada más en el cabecero o en todo el municipio? Pues ya se mueren en el primer cuadro de la ciudad, la mayor parte. Sin embargo, estamos coordinándonos con la policía estatal y con el C4 a fin de poder coordinar esfuerzos y que podamos lograr tener una mejor vigilancia. Sin embargo, es así que nos acaba de estar en Guamanta y, seguramente, este año tendremos mayor inversión en cámaras para lograr cubrir algunos puntos importantes en las comunidades y en los barros. ¿Qué estas cámaras me han ayudado a disminuir y las peñas que han tenido precisamente en el municipio? Mire, esas cámaras nosotros recientemente se pusieron en operación, así que todavía el resultado de la evaluación de las mismas es para dar unos meses. Sin embargo, las giraron secciones para que el resultado de las mismas se ponga en discusión de todos los ciudadanos y que eso pueda llevar una valor tanto de inhibición del delito como también de semitir de prueba para cualquier denuncia. Señor presidente, ¿qué es lo que se espera? Mire, la meta mayor que tenemos va en dos sentidos.